Este lunes se cumplen 10 días desde que los dos universitarios Vicente Carpentier y Joaquín Castillo se extraviaron en el Cerro Provincia. Este fin de semana el operativo de búsqueda se intensificó y tuvo a unas 200 personas trabajando en el lugar entre Gope, Ejército y Especialistas de Montaña. Sin embargo, la jornada del domingo concluyó sin resultados y la tarde Socorro Andino anunció que se desligaría del procedimiento. ¡Gracias!